Vamos, me volví a caer donde me quebré la pata, gente, pero no me quebré la pata, solo me resbalé, pero sentí un huequito en el corazón. Ajá, papi, ¿cómo vamos? ¿Te ayudo? No se apuraba. Ah, pues estaba platicando con la señora de ahí. ¿Me tendrá la mochila? Ay, no. Ahí está. ¿Te ayudo y la llevo yo? No. Vamos a llegar. Ahí pues, apúrate, vamos. Está bien. Dale, la voy a ayudar. Va, ya vamos. Ya está verinay. No, pirinay. No, ¿cómo es que dije, Chilo? Chivirinay. Chivirinay es la cosa. Ya vamos, chirivirinay. Llamamos Chivirinay, Chivirinay. ¿Ya está verinay? Sí. Ajá. ¿Cómo va? ¿Está bien, Chivirinay? Sí, ya está. ¿De hierro? ¿De hierro? De hierro. ¿De hierro? No. ¿Cómo van para hacerlo? Eso de abajo, Chivirinay. Ah, con una máquina soldadora. Sí. Ajá. ¿Cómo se me ha dicho que me ha dicho? Ah, no sé, mi amor. Ahí sí te quedo debiendo la información. Lo que siempre quiero preguntarte es... Ajá. No me acuerdo. No me acuerdo qué era lo que te quería preguntarte. Sí. Chivirinay. ¿Verdad cómo la familia nace una por la niña? Ajá. ¿Verdad que la familia nace como pareja? ¿De una pareja? Ajá. Sí. Neni, no te vas a irme con el hierro en la cara. Ahí. Cuidado. Falla. Bueno, aquí ya casi vamos llegando... A la casa. Ya casi, ya casi. Casi vamos llegando, gente. Póngase pilas, póngase trucha. Bájalo a la última cuestecita, Valda. Me llena. Se me cayó el jumbo. El jumbo. El chivirinay. Entonces vamos llegando, gente. A la casa. En el bosque de la China. La chinita se sentó. Y como ya era de noche, nos sentamos los dos. De mi fortuna. Se los tenía. Y la luna le da un beso a la chinita. Y dice, envidiosa, envidiosa. Luna envidiosa. Miren que vamos en medio de la montaña, gente. Fíjense que, hablando en serio, aquí parece una montaña. Pero a mí nunca me ha salido ni una culebra. A mí nunca me ha salido ni una culebra. A mí sí. Neni, quédate más atrás. Que me va a chusear con eso. Yo me voy para atrás. Luna. No sé de eso. Hemos dado como 30.000 descansados. No le dará miedo. No sé. Yo voy a hacer un experiment. Voy a poner un ascado, un ascado, un ascado, un ascado. Y voy a hacer un experiment. Y voy a hacer una cajita, le voy a poner un pal. Y en día no va a hacer un pal, luego te va a atrapar. Neni, te va a pegar Inmer con eso. Que te vas muy cerquita. Neni, tuve, tuve, experimento. Ay, Neni. Bueno. Estamos llegando. Que me pesa la mochila. Traigo todos los experimentos. Ya casi llegamos. Mira, eso de arriba es un asco que te ha llegado también. Ajá. Ajá. La verdad es que la piedra es más grande que la montaña. ¿Cómo así? Es más grande la piedra. En la montaña. ¿En la montaña hay piedra? Ajá. Miren, desde allá venimos, ve. Desde allá venimos. Juega. Y vieron que me pesa la mochila. Qué polvazón. Un guardia ahí. Chica mano. Bueno, ya llegamos. Llegamos a la casa. Llegamos a la casa, gente. Si le ponen mucho, viene para atrás. Y aquí vemos que Igmer está... Está bien fecal. Sí. Encendiendo la hornilla. ¿Qué piensa de la hornillita, papá? Está bonita. Está bonita, va. Ahí está, me lo puse. Tenor que está, pero loco. Sí, para hermer esa agua de liarito. Hoy día aprendió todo el alaño. Hoy sí. Tato, no nos acostó. Tienen que quitarles el palo de ahí. Miren, mamor, había la pata. Me echaste a la patilla. Alexia. Yo tengo el agua en el juego. Esto ya está haciendo un atolito de esta harina. A todo el mundo. ¿Ah? Estaba esperando que el gol le llegara. ¿A quién? A él. ¿Quién? A quién. Que yo le diga y el día de la reunión no le dijimos. A André le dijimos. No le dijimos. No le dijimos. ¿Qué estás vendiendo? Vendo pozol. Vendo pozol de chancho. Vendo pozol de red. ¿Cómo lo da? Dice Alexia que está vendiendo pozol. Dice Alexia que está vendiendo pozol. ¿Quién? ¿Ella? Es que no puedo. ¿Fuera verdad abuela no le hicieras vida? Ya días no comemos pozol, papá. Ya días. Ya días. Hay que comprar unas vidas de... ¿De pura pata? De pura pata. De pura pata de cucha, papá. Ajá. Miren, aquí tengo la... Cuando ya el agua esté hirviendo, entonces le voy a echar. ¿Ah? Acá vas. Cuando matan las acobas. Ajá. Estamos pobres hoy, papá. ¿Qué tal los niñitas? Está bonito, excelente. Very nice y miren el video. Very nice. Loco. Allá abajo está la leñita, la otra, ¿eh? No hierve. Todavía no. ¿Quién más quiere pozol? ¿Pozol? Sí. A mí me traen una cora. Pero me la echa curtido de limón y chile, por favor. Ajá. ¿Y de qué? No hay vaca que pone pozol. De cerdo, de costilla de vaca. De costilla de vaca, es que el de cerdo me hace daño. Me pega a correr que te alcanza. ¿Usted no le pega a correr que te alcanza el pozol, papá? ¿No le pega a correr que te alcanza el pozol? No, yo digo que de vaca no. ¿El de vaca cómo? No, de buena el pozol. Ajá, a ver, vi que no lo he probado, pero hacen de vaca. ¿Jaber? Sí, en Chilanga hacen de vaca. No, hombre. Pero no lo he probado ni una vez. A ver cómo es jaber. A ver. Pero. ¡Vamos, Alejandro! Maitrito, creo que deje comer. Dele, maitrito. No, varones. Varones. Dele tortilla a este varones. Poquita chile, bastante. Poquito chile, pero bastante limón. Hablando de bastante limón, gente, vieran qué caros son los limones. Los limones están caros, papá. Hasta botella de aceite de oliva clásico. Aceite de oliva leche. ¡No! Aceite de oliva leche. O sea. Yo de gallina no la he aprobado. Yo sí ya lo he aprobado. Es más bueno el de vaca, ¿verdad? No, pero es que el pozo, el pozo realmente, el verdadero pozo, papá, es el pozo de cerdo. De chancho, de cucha. De chancho. De chancho, de pozo. Sí. Ya, los demás son inventos. Pero como hay gente que el pozo de cerdo casi no le gusta. De cerdo le hace daño. Por ejemplo, a mí, pero es bueno. Yo el cerdo me hace daño, pero el pozo. Ah, los chicharrones del cocino. Buena. Son ricos. ¿Cuánto es que lo hace ese? No, adivine. ¡Adivine! 35. ¿Ah? 35. 35, vale. Dice, Inher, el día que la compraba. El día que la estábamos comprando. Ay, dice, que galaña, no voy a andar jalando ladrillos. No, es que ladrillos. Quiero levantarte pozo. Poquito. Y quedaba más bajito. Quedaba más bajito. Quedaba más bajito en ladrillo. Ya. Ya le he hecho azúcar. El camarógrafo está dormido. El humo. Ajá, acá va. Ya va a estar ya solito, papá. ¿Quieres ator? Ya va a estar, papá. ¿Cómo le decían al viejito? Quiero azúcar. Que lo saquen al sol, tío. Para que lo saquen, él no lo va. El sol no se sale al sol, abuelo. Vaya, yo estoy por sol. Vaya, y pónganmelo que me enfríe. ¿Qué enfríe el pozo a usted? Yo le quiero una gotita de chile. Vaya, está bueno con una gotita. Yo le quiero un dólar. ¿De vaca? ¿De vaca? No, no. Hay que irnos a su mano. Buenas noches. Vaya, de bueno, es lo más gorda, la vaca. Vaya, de bueno, es papá, es humano. Lo más gordo de la vaca. ¿Y qué más hay? papá no ha probado la carne humana usted no ha probado la carne humana usted la carne humana no pero le da risa él sabe no ha comido carne humana no y riva le da de vaca pecoso quiero yo ay se pone a rir la misma parrilla te sirvió lo único que voy a sacar de ahí lo voy a quitar de ahí porque voy a ponerle un cerón ya no les cabe en el este está quebrado está quebrado ah no ah no huele a ese bótono la chulita está buena aquí para este frío ay sí porque qué frío está hay tanta nortazón ah ya no despedimos y nos vemos like y la campanita y toquen las letras de abajo las letras rojas ok y nos vemos en el próximo video y y y y y y